¿Son las opciones binarias una estafa? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando acerca de trading, inversiones. Estamos hablando específicamente de un mercado, el mercado de opciones binarias. Es realmente una estafa, es una buena opción para aprender trading, es un buen mercado para iniciar el trading, o inclusive para ser un profesional del trading en opciones binarias. Vamos a analizar ese mercado hablando únicamente de lo que es trading, porque hay muchos aspectos que podríamos tocar como aspectos legales sobre muchos brokers, estafas que se han dado, personas que no les pagan, personas que les quitan dinero de su cuenta, personas que simplemente no les dan dinero, el dinero que deberían obtener, brokers que se han cerrado porque básicamente hacían trading en contra de sus propios clientes. No es trading común y corriente, funciona de una manera muy diferente. Aquí siempre estamos hablando de eso, trading, inversiones, negocios en línea, maneras de hacer dinero por internet en general. Así que les invito a suscribirse al canal, nada más le dan dos veces a la campana para que se suscriban y les lleguen notificaciones cada vez que saco un video nuevo. Y me dejan likes y dislikes y comentarios y dudas y todo eso abajo. Si dejan muchas dudas, ahí obviamente voy a tratar de hacer un video, y si no trato de responderles ahí mismo. Pero bueno, enfocados hoy entonces a lo que sería opciones binarias. ¿Qué es este mercado? Hace tiempo hice un video que se llamaba 8 errores que cometí al iniciar en trading, que les voy a dejar acá. En esos errores, uno específico era el hecho de diferentes mercados. Pero un mercado que mencioné en ese video es el hecho de que no recomiendo hacer trading en opciones binarias. Varias personas me preguntaron en los comentarios que por qué. Ahora vamos a indagar en eso específicamente. Igual les recomiendo ver ese video porque esos errores y esos puntos que dejé en ese video igual son muy importantes. Antes de entrar a opciones binarias, quiero que entendamos qué es trading en general. Trading es un montón de áreas que nos ayudan a hacer una buena estrategia o a tener una consistencia en trading. Específicamente en day trading y scalping, que son como las maneras de hacer trading a una mayor velocidad, con mayor cantidad de trades día a día, tomándoselo como un trabajo. Básicamente, un negocio slash trabajo porque somos dueños de esos ingresos. Somos nuestros únicos jefes, básicamente. Pero tenemos que hacerlo día a día si queremos ser day traders o scalpers. Esos puntos, todos los traders lo requieren. Punto número uno, como les dejé en un video, regla número uno es disciplina. Eso va relacionado a la psicología también. La psicología va casi que a encargarse de todo. La psicología de trading básicamente incluye disciplina, no cometer errores, no sentir emociones de miedo, de avaricia, overtrading, o sea, mucha cantidad de trades. Tampoco no tener miedo a entrar al mercado, evitar tener miedo, controlar emociones, tener disciplina, no mover el stop loss más de la cuenta y todo eso. Todo eso está relacionado a la psicología. Es una de las variables muy importantes. Otra variable muy importante es el manejo del riesgo. Les voy a dejar links de todos los videos que estoy hablando de esos puntos para que los vean. Manejo del riesgo es poder evitar pérdidas, porque trading no se trata de encontrar una estrategia del 100% ganadora. Eso no existe del 90% ganadora tampoco. Eso ya no depende de la estrategia, depende del trader de que tan bien logre manejar cada trade, que tan bien logre evitar pérdidas. El manejo del riesgo nos ayuda a evitar que cuando es un trade perdedor, que por naturaleza van a existir, entonces evitemos perder mucho. O sea, vamos a perder poco, colocándole stop loss en lugares inteligentes, basados en el análisis técnico, y ahí vamos a poder evitar que el precio se vaya en contra mucho más de lo que debería irse, porque el precio se va a ir en contra definitivamente algunas veces, pero la idea es que no sea mucha cantidad que se va a ir en contra de nosotros. Y para eso existen dos variables, que es el manejo del riesgo, o sea, saber dónde va a ir colocado el stop loss, a una corta distancia, pensada, que sea menor al take profit, o sea, a la orden de salida, de toma de ganancias, y a la vez la psicología, para que tengamos la capacidad de tomar decisiones en ese momento justo, y reducir el stop loss si es necesario, y nunca alargarlo más de la cuenta, porque eso es un problema muy común, que a veces las personas no quieren nunca perder, entonces antes de aceptar que perdieron en un trade, van a alargar el stop loss cada vez más y más, solo para que el precio nunca se los toque, cuando debió haberlos sacado de ese trade, debió haberlos sacado del mercado hace tiempo, y eso es lo que hace que evitemos perder más de la cuenta, que el precio llegue a nuestro stop loss, es bueno, no hay problema, el problema es cuando no lo aceptamos, y queremos que nunca toque el stop loss, y lo colocamos a distancias que no deberíamos colocarlo. Otro punto muy importante que hace que trading funciona, aparte de psicología, aparte de manejo del riesgo, es un buen análisis, porque un buen análisis nos permite, a la vez complementar el manejo del riesgo, no podemos saber dónde va a estar el riesgo, ni dónde va a estar la ganancia, si no tenemos un análisis que nos dice, hasta aquí hay riesgo, hasta aquí hay ganancia, y ya voy a llegar a lo que es el problema con las opciones binarias, pero para que entiendan, primero tenemos que entender todos estos puntos, que resumen trading, el otro punto es la estrategia en sí, o sea, qué vamos a utilizar para tomar nuestras órdenes de entrada, para basarnos en dónde es una orden de entrada, dónde vamos a colocar esas órdenes de entrada, de stop loss y de salida, existen cientos de estrategias, por eso lo dejé como cuarto punto, porque realmente no es el más importante, casi que es el menos importante, estrategias hay, que funcionan muchas, 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 con un simple análisis técnico, como les muestro aquí en la pantalla, de una línea, ya sea diagonal, o ya sea horizontal, en una consolidación, en un rango, en un canal, como quieran llamarle, un soporte, una resistencia, podemos seguir esa regla, así de simple y de básica, pero que con un buen manejo del riesgo, con una buena psicología, con un buen análisis, podemos hacer de ese único análisis, un buen trade, una buena constancia, tomando un único trade, que cumpla, que ese análisis, cuando hay validaciones, y hay una buena acción del precio, vamos a entrar a tomar ese trade, así de básica, puede ser una estrategia, no hace falta complicarse la vida, con un montón de indicadores, o con un montón de líneas por medio, o un montón de gráficas diferentes, para hacer un montón de análisis diferentes, no hace falta, ahora entendiendo esto, cuál es el problema con las opciones binarias, que es que, no cumple la regla básica, del manejo del riesgo, siempre estamos perdiendo, en cada trade que tomamos, estamos apostando más, para ganar menos, cada trade en opciones binarias, solo tiene dos opciones, o sube, o baja el precio, entonces, cada vez que apostamos, a que el precio, va a subir, o va a bajar, nos ponemos, las probabilidades en nuestra contra, por varias razones, una es que, estamos arriesgando más dinero, del que vamos a ganar, porque si por ejemplo, estamos arriesgando, 100 dólares, no vamos a ganar 100 dólares de vuelta, vamos a ganar menos de 100 dólares, puede ser que se gane un 60%, o sea 60 dólares, un 80%, o sea 80 dólares, pero cuando perdemos, estamos perdiendo el 100%, entonces, eso es un ratio, un ratio, pésimo, no es ni de uno a uno, es menor, entonces, hay un pésimo manejo del riesgo, en las opciones binarias, ya por sí mismo, estamos perdiendo, es un casino, las opciones binarias, y trading, son un casino, la idea de trading, es que, sabemos, cómo funciona el casino, y nos ponemos, pequeñas ventajas, a nuestro favor, nos ponemos ventajas, con análisis, nos ponemos ventajas, con acción del precio, nos ponemos ventajas, con una buena disciplina, nos ponemos ventajas, con un buen manejo del riesgo, pero esas ventajas, en opciones binarias, ya no las tenemos, ya no tenemos un buen manejo del riesgo, ya empezamos mal ahí, no hay un ratio, de dos a uno, ni de tres a uno, ni de uno a uno, arriesgamos más, de lo que ganamos siempre, entonces, por ahí, empezamos ya mal, ahora, otro punto, en opciones binarias, solo queremos apostar, si el precio sube o baja, aunque hagamos un buen análisis técnico, tenemos una variable, en nuestra contra, que es, el tiempo, el tiempo, no nos permite, esperar a que llegue, a nuestro target, no nos permite, saber ni siquiera, cuáles son las probabilidades, de que el precio, va a llegar a ciertos puntos, simplemente, tenemos que saber, si va a subir o bajar, en cierto tiempo específico, entonces, tenemos otra variable, en nuestra contra, tenemos una variable más, que nos está diciendo, no solo tenemos que saber, por medio del análisis, que estamos haciendo, si el precio va a subir o bajar, sino que también, tenemos que saber, si va a subir y bajar, en 30 minutos, o en una hora, o en esta cantidad de tiempo, para que nos vamos a poner, otra razón más, para perder dinero, la idea es tener, probabilidades, a nuestro favor, ahí, no tenemos esa probabilidad, la regalamos, la estamos regalando, básicamente, entonces, ahora tenemos que, no solo saber, si sube o baja, sino que también, que lo va a hacer, en esa cantidad de tiempo, y si no lo hace, pues perdimos, y ahora, para finalizar, hay muchos problemas, que pueden existir, con diferentes brokers, como ya les mencioné, al inicio, pero ese no es el tema, los brokers, pueden ser buenos y malos, en muchos mercados, al igual en forex, hay brokers, que obviamente, han sido fraudes, no por eso, podemos culpar, todo el mercado de forex, también existen brokers, que son fraude, en lo que es criptomonedas, porque es un mercado, muy nuevo, entonces obviamente, cuando surgen mercados nuevos, surgen fraudes también, pero hay que hacer un buen análisis, o sea, una buena investigación, de brokers y empresas, para evitar correr esos riesgos, ahora yo sé, que hay mucha gente, que va a decir, pero yo conozco gente, que si hace dinero, con opciones binarias, yo he hecho dinero, con opciones binarias, tal vez digan, y está bien, perfecto, pero aquí no se trata, simplemente de, si se puede hacer dinero, o no con algo, la idea es, cuál es mejor negocio, cuál es una mejor probabilidad, a nuestro favor, no se trata de, escoger cualquier opción, se trata de, escoger de las mejores opciones, y esa no es una opción binaria, porque nos ponen, probabilidades a nuestro contra, el manejo del riesgo, está en nuestro contra, la variable del tiempo, es una variable más, que suma, estar en nuestra contra, es mejor negocio, trading, en otros mercados, como futuros, como criptomonedas, como forex, como commodities, índices en general, acciones, todo esto, es una mejor opción, lo que pasa, con las opciones binarias, es que tienen, un punto de entrada, muy bajo, se puede entrar, hasta con un dólar, se pueden abrir cuentas, en brokers, 10 dólares, 20 dólares, entonces, obviamente, las personas, van a entrar, porque es, hay un punto de entrada, muy bajo, entonces, es mejor ir, a mercados, donde el punto de entrada, es un poco, más alto, donde tal vez, abrir una cuenta, es de mil dólares, para arriba, pero nos aseguramos, estar con un mejor servicio, y donde inclusive, poniendo esa cantidad de dinero, nos aseguramos, que vamos a ponerle, para no perderlo, porque también, hay un factor psicológico, cuando solo estamos poniendo, un dólar, o 10 dólares, en algo, porque sabemos, que si los perdemos, no importa, pero cuando ponemos mil dólares, o dos mil dólares, en un mercado, es más posible, que no cometamos errores, puesto que vamos a asumir, mayor responsabilidad, es mejor hacer, una buena investigación, de los mercados, que queremos utilizar, este vídeo, tal vez ya se alargó, un poco, creo que ya dejé claro, los puntos, acerca del por qué, las opciones binarias, no son un buen negocio, un buen mercado, para hacer trading, si buscamos simplemente, mercados fáciles de entrar, porque queremos hacer dinero ya, lo que va a pasar, es que vamos a perder dinero ya, y bueno, eso sería amigos, la verdad, si estamos interesados, en estos temas de trading, y todo eso, yo tengo un link abajo, donde pueden suscribir, y van a poder recibir información, correos constantemente, con información básica, sobre esos puntos, que les conté al inicio, de los principios de trading, y estoy trabajando, en un curso, que muchos de ustedes, me han pedido, que se me ha trazado, pero es que, quiero que quede, muy completo, es un curso, muy muy completo, que va a ser muy accesible, no va a ser tan caro, como de algunas academias, entonces, quiero que sea muy bueno, a un buen precio, y me ha tomado tiempo, pero apenas esté listo, para los que estén suscritos, en mi lista de contactos, van a recibir, pues, un descuentazo, les va a quedar, muchísimo más económico, les voy a avisar por ahí, y a la vez, van a estar recibiendo, información de trading, entonces, los interesados, nada más les dan click, al link de abajo, y bueno, eso sería amigos, espero que les haya gustado, este video, se pueden suscribir, dándole a la campana, dos veces, para que les lleguen, notificaciones, de los nuevos videos, me dejan likes, comentarios, dudas, y todo eso abajo, y nos vemos, en un siguiente video, chao, ¡Suscríbete al canal!